Hemos vuelto al castillo de Limeanzo porque el otro día nos comentaron que... Y pensar que este lugar es tan, tan, tan antiguo como el siglo IV a.C. ¿A qué huele? A Ocalito. Bueno, hoy es el día de los contratiempos. Oh, porque hay pictón mágicas estas hojas. Es que tiene una energía tan bonita. Qué pena los días que hemos pillado que no está haciendo muy bueno este año. Así está el cielo. Y mi chico ya se ha ido a trabajar por ahí. Le encanta. Así que me parece que los próximos días van a ser de mucha playa, mucha arena, mucha sal y de heladitos. Aunque tengo muchas, muchas ganas de volver a Santiago. Hasta que un día de estos volveremos seguro. ¿Qué te has preparado ya? Pero qué rápido has hecho la piscinilla si acabamos de llegar. ¡Mira, mira! 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 ¡Mira! Es mal que hemos venido porque qué bien ha estado, qué bien actuaban y nos ha encantado. Muy, muy, muy recomendable venir hasta aquí en domingo. Lo hacen por la mañana y por la tarde. Creo que en torno a las 12 y a las 6 y está súper, súper bien. Muy bien. Y bajamos al foso que les gusta explorar por aquí. Mira, 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 mira qué bonita. ¿La ves? Es así y pica. ¿Esa sí pica? Sí. Hemos encontrado otro dolmen de camino. y además este con museo y un montón de explicaciones. Y ahora por aquí vamos a ver si encontramos un castro. Los restos arqueológicos de una excavación donde han encontrado un castro que, bueno, ya por aquí está bastante chulo. ¡Uy, madre! Este puentecito que me ha dado la sensación de que se partían las tablillas. Porque por aquí eso hemos encontrado como un arroyo. Estoy ya ahora en todo el medio como en una isliza porque pasa por aquí. y también por ahí. Y hay un montón de puentecitos también. Ahí hay unas mesitas de merendero y da la sensación de que aquí hacen algo. No sé si alguna representación o no lo sé porque ahí atrás hay como un escenario. Vamos a subir estas escaleritas. ¿Te ayudo mi amor? ¡Súper babosa! ¡Súper babosa! ¡Hola! A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta babosa? Mira qué cuernitos. ¿Le vas a preguntar cómo se llama o qué? Como un escenario. Mira, por aquí también hay helechos. Y también están las plantitas estas. Que he visto que se llaman digitales. Y también les llaman dedales. ¡Llegamos! ¡Wow! Estos son los restos de muros. Tengo un poco de agujetas en los laterales por aquí de las piernas. Porque hemos estado jugando en la playa todos los días al tenis. Que hemos traído unas raquetillas. Y como aquí cuando baja la marea se queda todo un montón de espacio. Y lo que es la tierra lisa, 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 lisa. Pues Rodrigo todos los días hacía ahí un campito. Y venga, jugué al tenis. Y venga, y venga. Y no veas. Yo le decía a Rodrigo, parece que me estás entrenando. Que me estás dando unas palizas para acá, para allá, para acá, para allá. ¡Hala, mira qué camino! Rodrigo está intentando abrir con el pajarillo que está aquí cantándonos. Y pensar que este lugar es tan, tan, tan antiguo como el siglo IV a.C. ¡Qué pasada! ¡Hala, qué grande! ¡Vaya ramo! ¡Una hoja! ¿A qué huele? A ocalito. Que es de los koalas. ¿Ah, sí? Yo soy un koala. Volvemos a la playita del río que tanto nos gustó. Hace bastante viento, pero hace calor. Viene el aire caliente, caliente. Y ahí se ponen un montón de gaviotas. No sé por qué exactamente. Creo que ahí seguro que encontrarán un montón de peces. Ahora, porque está nublado y no se ve muy bien, pero el agua de estas playas es clarita, clarita. Es cristalina. Es preciosa. Y hoy sí venimos a Santiago, que tenía muchísimas ganas. Y bueno, después de los contratiempos que hemos tenido por la mañana, no sé si veremos algo, aunque bueno, ya estamos viendo por ahí esa iglesia que me encanta. Y estamos ya en la facultad de medicina por aquí. O sea, que bueno, ya estamos en todo el meollo en realidad. Pero sí, sí que nos va a dar tiempo a ver algo antes de comer. Eso era lo que iba a decir. Que no sabía si nos iba a dar tiempo a ver algo antes de comer, porque venimos con un hambre. Pero sí, sí que nos da tiempo. ¿Te gusta esta calle, Jorge? ¿La recordabas? A ver si te acuerdas que compramos por aquí, en esa tiendecita de ahí. Esa yo creo que es en esa del Toldo Naranja, ahí que compramos. Ah, sí, la tarta de Santiago. ¡La tarta de Santiago! Bueno, hoy es el día de los contratiempos. Iba a decir que en los viajes suele haber contratiempos, pero yo diría que hay, siempre hay imprevistos. Por lo menos nosotros, en todos los viajes que hemos hecho, hemos tenido imprevistos. Unos más graves, otros menos graves. Unos más fáciles de solucionar, otros más difíciles. Pero, en todos. Pero, en este viaje se nos han concentrado todos en hoy. Sí, Jorge está alucinando porque hay aquí una comisaría de policía y hay un montón de coches de policía. Así que todavía no vamos a comer y estoy viendo cómo se llama esta calle. Avenida Rodrigo de Padrón. Comeremos un poquito más tarde, pero bueno, estamos viendo estas otras calles que la verdad que por aquí nunca habíamos pasado y nos está gustando muchísimo. Ese parque de ahí tiene un árbol, ese gigante. Me encanta. Sí que hemos estado, dice Rodrigo, pero con los niños antes, ¿no? Ah, vale, vale, por eso no me acuerdo yo. Cuando hemos venido solos sí que hemos estado por aquí, pero ¿entramos por allá? Sí. Pues no me acuerdo, ¿eh? A ver si ahora paseándome viendo el recuerdo. Ya me acuerdo, me acaba de venir, es verdad. Bajábamos por ahí y sí que me acuerdo de un par de fotos. Me gustó muchísimo por ahí arriba. Y es que, ¿sabes por qué me he acordado? Por esa parte de ahí. Sí. Por la parte de los edificios y como bajando por aquí ya me acuerdo. ¡Oh! Jorge dice que son mágicas estas hojas porque tienen por aquí verde y por debajo. Es que es un color muy bonito. Y estas. Sí. Hemos visto este jardincito antes de ir a comer y se llama el jardín de las piedras que hablan. En la puerta se indica que se hizo en 1845. Y aquí están las piedras. Y en cada piedra hay una frase. Mira lo que hay aquí. ¿Sabes lo que es, Jorge? ¿Qué? Esto lo ha hecho la Universidad de Santiago de Compostela y es una cápsula del tiempo. Han enterrado aquí cosas en el año 2013 y pone que se va a abrir el 27 de abril de 2047. ¡Gracias! 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 Me encanta venir a esta ciudad. Es que salgo de la catedral y paseo por aquí. Es que tiene una energía tan bonita. ¿Te ha gustado rezar en esta catedral? Sí. Y terminamos la visita a Santiago aquí en este parque que encontramos la otra vez hace unos meses. Y que nos gustó mucho. Bueno, y los niños venían preguntando por ello. ¿Vamos a ir al parque? ¡Sí! Ayer compramos un par de tartitas de Santiago y hoy acabamos de desayunar y ahora de medio postre pues la empezamos. Último día por aquí en esta playita y nos han dicho muchas personas, bueno muchas, un par de ellas, que hay que qué pena los días que hemos pillado que no está haciendo muy bueno este año. Pero creo que es un poco generalizado por una parte que no está haciendo mucho calor en ninguna parte de España. Está siendo un verano más bien, un poquito más fresco, ¿no? Y que qué pena que otros años ha hecho más calor y tal. Y hemos dicho nosotros, no, 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 qué pena, no, si era justo lo que buscábamos. Pero si es que no sabéis el gusto que es estar en la playa así. Bueno, los que conozcáis el norte lo sabréis. Pero es que es un gustazo, era justo lo que buscábamos, el poder estar en la playa y decidir si me quiero poner debajo de la sombrilla como estoy ahora. O si quiero dar un paseo o si quiero hacer ejercicio. Ojo, para mí el haber podido hacer yoga todos los días, que he hecho yoga todos los días en la playa es un gustazo. Bueno, que al final en el levante es algo imposible, no podía, yo creo que aunque fuera a las 6 de la mañana no iba a poder porque ya hace calor. Pero aquí son las 12 de la mañana a las 4 de la tarde a la hora que quiera lo puedo hacer sin calor, sin agobiarme. Es muy, muy cómodo la verdad. Luego hemos hecho un montón de ejercicio jugando con las palas, bueno, al tenis y que directamente jugábamos al tenis nos poníamos en la zona. Como aquí se nota también la bajada de la marea y la subida. Hay bastante espacio entre subida y bajada. Pues cuando baja la marea nos queda ahí un espacio de la arena lisita. Rodrigo hacía una pista todos los días y venga, pim, pam, pim, pam. Bueno, unos partidos de tenis nos hemos hecho estupendo. Y luego teníamos muchas ganas de poder hacer cosas diferentes. No tener que ir todos los días a la playa sí o sí porque es que hace tanto calor que no puedes ir a ninguna otra parte. Y ha sido genial el poder eso, escaparnos un día a ver otra ciudad, escaparnos a ver otros rincones de naturaleza, no solamente playa. No sé, la verdad que nos ha gustado muchísimo el poder salir a pasear tranquilamente con los patinetes. Pero ojo, es esa sensación, el otro día se la huí, yo creo que fue a Camilo, a Camilo y Evaluna, que dijeron, estaban en las Islas Canarias, yo creo, no sé exactamente dónde. Y decían que era genial estar en la playa porque era como estar en la playa, que notas el calorcito de la playa, pero es como si estuviera el aire acondicionado, encendido. Y es justo esa sensación. Yo estoy ahora mismo aquí y es como que sí, hace calorcito, estás en la playa, pero hay una brisita fresquita ahí, no sé, es comodísimo la verdad. Y era justo lo que buscábamos, así que estamos encantados con las vacaciones de este año, lo hemos disfrutado muchísimo. Gracias. Gracias.